Vamos a empezar con Cede. Cede viene del Lanzarote, previamente viene con experiencia en la antigua segunda vez y la primera ref. Es un jugador que nos va a aportar a través de su calidad bastante en el balón parado, jugador asociativo, con bastante profundidad en situaciones sin balón. Sí, los motivos fueron claros. Yo quería volver a reengancharme en la categoría cuanto antes, quería mostrarme y desde el primer momento, tanto por parte del club como del entrenador, mostraron un interés inmenso y era lo que yo necesitaba para dar ese paso hacia adelante, decidirme y sentirme importante en el nuevo sitio. El fútbol que se respira en general, un club humilde, modesto, pero con una experiencia y una trayectoria que se vive y se ve, se percibe en el día a día el afán y las ganas de querer mejorar y sobre todo el fútbol, que es lo que me gusta y lo que nos gusta a todos. Bueno, pues el mando cenillo lateral ofensivo que te puede dar mucha profundidad por la parte izquierda, competitivo, ambicioso y bueno, no sé, un poco hablar de uno mismo siempre cuesta un poco más, pero bueno, es un poco a grandes rasgos lo que te puede aportar ahí en esa banda, versatilidad y profundidad. Sí, ya estuve en la grada cuando llegué, que llegué el sábado del partido de Palencia, ya pude vivirlo en primera persona y la verdad que muy buena impresión, como te he dicho, un ambiente de fútbol, un ambiente cálido y bueno, muy optimista con el encuentro de este finde y poder sacar los tres puntos y seguir en esta buena dinámica. Está claro que cuando llegan resultados positivos se hace todo mucho más ameno, el día a día, el trabajo, cuando pierdes cuesta más, pero bueno, por eso te digo que aprovechar esta buena dinámica, este arreón y el equipo está con mucha, mucha ambición de poder cambiar la situación, quedan muchos partidos, queda toda la segunda vuelta y estoy convencido de que juntos lo vamos a conseguir.